¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son un ejército Yo creo que nadie nos quiere apoyar por tanto hombre desnudo ¿Por qué te cuesta ponerle calzoncillo, hombre? Dios, esto de aquí no va a ser sexual, es sobre ser libre Nos van a cancelar la obra y te vas a quedar sin soga y sin cabra, Sebastián Y desde que su hijo entró en mi vida tuve que mentir Porque eso es lo que ustedes hacen en Bolivia Quizás yo lo presione demasiado Lo único que hiciste fue amarlo Amar es más que un sentimiento Amar es una decisión, es una promesa Que es la vida Un frenesí ¿Qué quiere decir tú me manques? Te lo dijo varias veces Vergüenza a este vereador Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron Llegó la hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!